Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play. En este video le preparo una miniserie también, miniserie, que tiene comedia, que tiene varias cosas, buenísima y muy, muy divertida. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito amablemente, como siempre, a que se suscriba a este canal de YouTube que es Taylor Jesús y también active por ahí las notificaciones. También, por supuesto, agradezco a las personas que nos apoyaron con sus donativos económicos esta semana. Aquí pongo sus nombres, muchísimas gracias. Y usted está viendo las formas en las que puede apoyarnos, si usted gusta hacerlo, Paypal, los datos bancarios y también a través del súper del reproductor de YouTube. De antemano también le agradezco mucho. Pues muy bien, el título de esta miniserie, miniserie argentina, es nada, nada, sí, solito, nada. Es una serie divertidísima. Por cierto, quiero mandarle un saludo a Ángel Rivero, que me escribió hace un par de semanas y me la recomendó. Y la verdad es que es una joya esta miniserie. Gracias, Ángel, por haberme escrito. Esta serie, cinco episodios. El promedio de cada episodio es de 30 minutos, más o menos. Déjenme empezar diciéndole algo bien interesante. Cuando empieza la miniserie, en cada capítulo lo presenta Robert De Niro. Y yo al inicio pensé que iba a ser el presentador y nada más. Pero no, finalmente termina teniendo un personaje que ya participa en el desarrollo. El personaje de Robert De Niro se llama Vincent Parisi, que es un escritor muy, muy famoso. Y él dice que tiene un amigo en Argentina, en Buenos Aires, y pues también cada episodio tiene un título. Se dice capítulo uno y nos dice el nombre del capítulo. Y así como en los diccionarios, nos pone una frase y nos da la descripción de la frase. Y Robert De Niro, intentando, y lo hace bastante bien, pues también lo habla en español y trata de explicarnos qué significa esa frase, ese dicho muy argentino. Bueno, pues va a ver usted los títulos que ya de entrada son simpáticos. Y entonces nos cuenta de su amigo, que vive en Buenos Aires, que es argentino. Y empieza ya, evidentemente, esta historia, ya con las escenas en Argentina, en Buenos Aires, y todo lo que está pasando. Y empezamos a conocer a Manuel Tamayo Prats. Bueno, ¿y quién es Manuel Tamayo Prats? Bueno, es un crítico gastronómico, un crítico culinario. Bastante pesado, de esa actitud arrogante, soberbia. Acá en México decimos mamona, ¿verdad? Él está en decadencia, ya es un hombre muy maduro. Ha sido un hombre muy afamado. Pero ya sabe, estos críticos, que tanto a los chefs como a los críticos siempre nos los pintan, pues, inflados, ¿verdad? Del ego, y soportables. Porque, pues, lo que ellos dicen y el paladar que ellos tienen es la última palabra. Y pueden, pues, levantar un lugar, un restaurante y un platillo, o lo pueden aplastar con un simple comentario, ¿no? Y ha sido muy afamado, ha escrito libros en el pasado, pero esto está en total, en total decadencia. Apenas tiene para sobrevivir. Se quiere seguir dando el mismo estilo de vida que se ha dado en el pasado y, pues, ya, económicamente, ya no, prácticamente ya no podría hacerlo, ya no puede hacerlo. En su casa trabaja su empleada, que lleva años conociéndolo, 40 años conociéndolo, trabajando con él, y le conoce todas las mañas. Cabe mencionar que Manuel Tamayo Prats es un hombre totalmente inútil y dependiente. Todo se lo resuelve Celsa. Pero, bueno, al final del primer episodio sucede una tragedia y él prácticamente queda paralizado. Ahí nos damos cuenta que es una persona totalmente inútil, que nunca ha hecho nada más que dar órdenes e instrucciones. Eso sí, se sabe, recetas maravillosas. Y ahí empieza su cambio de vida total, completo, y va a llegar a su casa otro personaje sumamente interesante, del cual uno se enamora de una chica que llega ahí a su casa y le va a cambiar la vida. En ese sentido, pues, yo creo que sí hay algo que observárselo más allá de la comedia, que es buenísima, créame, es buenísima, pero, pues, estos cambios que uno a veces tiene que vivir forzadamente y que no tiene de otra más que, pues, dejar a un lado uno sus malas cosas, sus malos hábitos y tratar de componer o enmendar un poco el camino y terminar dándole valor realmente a las cosas, a las cosas importantes en nuestra vida. La chica que llega se llama Antonia, es una paraguaya que, además de español, habla también guaraní, lo personifica la actriz Majo Cabrera, que me parece también que hace un personaje, un papel extraordinario. Créame, es una miniserie muy, muy divertida. Está en la plataforma Star Plus. Esta es la recomendación que le preparé para ver esta semana. Ojalá la pueda ver y ya me contará. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales, gracias por escribirme en ellas y ya sabe lo que les deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!